El partido de hoy es de esos que pulverizan los audímetros. Máxima expectación, enorme interés, un encuentro de primer nivel. Solo en EATV no se lo pierdan. ¿Qué equipo se llevará el gato al agua? Esto empieza. ¡Saludos a todo el mundo! Bienvenidos a una nueva cita con el Buen Fútbol. Soy Miguel Ángel Román y es un placer para mí narrar este partido con la ayuda de mi inseparable DJ Mario. En el menú de hoy tenemos partido de la Liga EA Sports. Por ahí está el Barça y se enfrentará a Osasuna. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. Vamos con el esquema del Barça en el día de hoy. Entre palos estará Ter Stegen. El francés Koundé liderará la defensa con Ronald Araujo como líder de la ZAC. Frenkie de Jong será el metrónomo del equipo y estará junto a Kurt Dogan a su lado. Y arriba Robert Lewandowski acudirá a su habitual cita con el gol. Osasuna comenzará el encuentro con estos 11 elegidos. Sergio Herrera defenderá la portería. David García liderará la defensa con Catena que ocupará el puesto de central. Moncayola será el metrónomo del juego junto a Lucas Torró que actuará como mediocentro. Y Budimir será la referencia arriba. Ahí tienes el desempate. Atención que la jugada continúa. Intentó poner el balón lejos del alcance de su meta pero se le fue por mucho. Es el riesgo que tienen este tipo de disparos. Si salen bien son imparables pero si salen mal el balón acaba fuera del estadio. Insafiable el polaco Robert Lewandowski. Balón que vuela, balón a la cazuela. La verdad es que es uno de esos jugadores que da gusto ver. Cuando lleva el balón en los pies es casi como si fuera una parte de su cuerpo. Lo lleva pegadito, pegadito y no hay quien se lo quite. Buena posición para el centro. Mucha, muchísima calidad en ese regate. Así es como se defiende en el área. Rafinha. El FC Barcelona adentrándose en campo rival. Recibe Rafinha. Ya tenemos el primero. Gol, 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 gol. La acción para definir el gol es buena pero el auténtico mérito viene de la presión que ejercieron para hacerse con el balón. Saca de centro Sasuna. No hay tiempo para lamentarse. No hay tiempo para lamentarse. Tienes. Se entra ya que no te líes. Hacia el hueco bombeadito. Podrá marcar. Sacará la falta el Barça Lanza la falta al corazón del área La defensa consigue frustrar el ataque Aleja ese balón del área Areso Juega Moncayola Se estira para llegar a la pelota Catena Lucas Torro Es falta pero deja seguir Estamos viendo a Osasuna bastante dinámico Pero cortan el balón de forma contundente en una buena acción defensiva Terreno abierto para la galopada y puede haber peligro 60 segundos de añadido Jimmy Ávila Suben el pitido final y nos vamos al descanso De momento no le podemos poner ni una sola pega a su rendimiento De momento está dando un recital y con Diana incluida A ver si consigue agrandar aún más la ventaja en el marcador ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el juego en la segunda parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a rematar. Le ha dado en el momento perfecto. Acaban de doblar su diferencia. Dos a cero. Udimir. Moncayola ataca con varias opciones de pase. Le arrebata el balón cerca de su propia área. El equipo avanza y el contragolpe puede ser prometedor. Juega Lewandowski. De nuevo Lewandowski. Balón para Lewandowski. La roba y evita que la jugada vaya más. No la suelta. Quiere crear una ocasión. Tapón el disparo. Buena parada que ha evitado quemar que otra vez. Pues sí, parece que lo ha estado estudiando y esta vez no ha podido marcar. parece que en ambos equipos realizarán cambios en sus filas. Centro al corazón del área. Se la quita de encima. Palo para Rafinha. Bajo presión. A ver qué se inventa. Udimir. Osasuna pierde el balón. Jules Koundé. Juega Joan Cancelor. Lewandowski. Rafinha. Regatea como si fuera sencillo. No le importa jugársela para poner fin al peligro. Jimmy Ávila. Sube con la pelota controlada. La posición cambia de equipo. Vamos ya con el último cuarto de hora reglamentario. Corta del... ¡Qué bien! ¡Ataque el espacio! ¡Se juega el tipo en ese disparo! ¡Es omnipresente! ¡Vaya tela! Muy Gómez. Udimir. ¡Puede colgarla al área! ¡Ah! Se le va muy, pero que muy desviado. Un remate para olvidar. Fuerzas renovadas para los dos equipos. Momento de sustituciones. Le sustituirá con el 15 Rubén Peña. Sergi y Roberto. Quedan cinco minutos y veremos si queda alguna sorpresa todavía. Joan Fénix se prepara. Y ha fallado. Se dejó el alma en el remate. ¡Das cúport! ¡Y dos! ¡Anaque el premio! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! La recibe Joao Félix Esto tan solo se prolongará dos minutos Frenkie de Joao con el balón Puede sacarse el pase al área La toca Eñigo Martínez Esto puede acabar en gol Y ha entrado, es gol Van a acabar el partido por todo lo alto Nos pone la repe y volvemos a ver El pase atrás, es medio gol Por muy fácil que parezca marcar desde ahí Miguel Ángel Había que hacerlo Terminó un gran encuentro del Barça Que ha logrado superar a su rival En este encuentro liguero Hoy han jugado de lujo Han tenido mucho acierto y encima han dado espectáculo Ha jugado muy bien esta noche Creo que eso nadie lo discutirá Teniendo a este hombre en sus filas No es de extrañar que hayan ganado Ha hecho un gran partido No es de extrañar que hayan ganado